Pues esculturas en la montaña y en el metro de Bilbao, música. Algo tan habitual en los suburbanos de todo el mundo, hoy lo hemos visto y oído también aquí, en Bilbao, y en versión clásica. Hoy en el metro de Bilbao no solo se oye el sonido del tren. La cantidad de ruido que hay alrededor, pues es un poco... es un poco extraño, pero no, suena bien. Yo siempre, yo soy partidario de que hay que tocar en cualquier parte. Y cualquier parte era hoy bajo tierra. Son músicos que participan en el concurso de jóvenes intérpretes que estos días tiene lugar en Bilbao. Y entre competición y competición, ¿qué mejor que tocar para la gente? Bien, bueno, agradable, ¿no? Para el estrés del día a día salir y ver la música está bien, ¿no? Un poco más relajado y, bueno, está bien. Por el eco de la estación, la música es más interesante para mí. Pues muy agradable porque siempre que entras al metro lo que te espera es ruido y bullicio y si entras y te encuentras esta maravilla, pues encantados todos, ¿no? De hecho, la gente se está parando y... muy bonito. Esto es grandioso. Siempre te gusta que la gente se pare y te escuche, aunque sea que te echen una sonrisa. No que vayan a su bola, como suele ir la gente por la calle, que va cada uno pensando en sus historias y, bueno, que se ponen a escuchar música, pues dice, joder, para algo sirvo, ¿no? Mañana volverán a estar en la calle. Pues ya lo saben, si están por Bilbao y cogen el metro, la espera se hará más amena. En cualquier caso, estén donde estén, disfruten del fin de semana.